Música Soy Emilio Martínez Garbino Soy Nadia Burgos Soy Juan José Bailo Bueno, soy Artilio Benedetti Derechos Humanos ¿Qué propone como política para la prevención y el abordaje de la violencia de género? Dos cosas, voy a decir El primero, el tema de los derechos humanos no es un tema que pertenezca a un gobierno pertenece a una sociedad por eso estoy totalmente en desacuerdo en el uso y abuso que se ha hecho desde los estamentos gubernamentales del tema de los derechos humanos no se puede partilizar este tema punto, quiero aclararlo en cuanto a oportunidad tengo, lo aclaro esto yo compartí el criterio de la hermana Marta Peloni cuando dijo no podemos someternos a recibir recursos del Estado de ningún tipo de Estado porque eso nos quita libertad y nos hace adormecer nuestra actitud crítica y creo que el tiempo le ha dado mucha razón a eso segundo en el tema de la violencia de género yo creo que acá falta un tema no solamente de concientización sino de educación sobre todo los estamentos policiales que a veces no le dan importancia o no saben cómo canalizar la denuncia o la insinuación de un hecho que puede generar una violencia de género hay que empezar por lo práctico en esto porque seguramente sistemáticamente los gobiernos nos dicen que no hay plata para abordar la violencia de género nosotras sabemos que plata hay y que lo que no hay son decisiones políticas por eso queremos llevar a discutir una ley de emergencia en violencia de género que parta con un presupuesto real que permita a políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia como son los refugios como son la asesoría legal jurídica, médica, psicológica como es también un subsidio habitacional y un subsidio económico para que las mujeres puedan romper la violencia económica que generalmente se le ejerce y de esta manera pueda plantear y recuperar con fuerza su vida pero también nosotros necesitamos que este presupuesto esté controlado por las organizaciones sociales y las organizaciones feministas que venimos luchando en la calle para erradicar esta violencia porque si no lo controlan las organizaciones de mujeres la verdad es que vamos a seguir teniendo el mismo problema creemos que la plata debe salir de los subsidios que se le da a la iglesia católica 32 mil millones al año que deben ser inmediatamente transferidos Bueno, esta es una de las problemáticas más sensibles que tiene nuestra sociedad que ha logrado hay una paradoja por suerte una visibilidad importante y un protagonismo importante en la agenda de los gobiernos lamentablemente tenemos mucho más casos de los que uno esperaría como sociedad hay que trabajar fuertemente en la concientización en la educación en la concientización de la sociedad para contener a la mujer golpeada ámbitos locales que la contengan con un grupo de profesionales interdisciplinarios que pueda quien sufre la violencia de género pueda tener un ámbito a donde tomar distancia de ese ámbito en el cual se le produce la violencia y con todo un grupo de profesionales que contenga esa situación pero se necesita una férrea postura del Estado creo que los municipios con la cercanía, con la problemática tienen un rol importantísimo bueno, también son temas de compromiso de toda la comunidad son temas esto sí ya es incumbencia nacional provincial municipal y de la sociedad toda acompañar las fuertes campañas y los mecanismos de denuncia y las leyes que tiendan a garantizar a todas aquellas personas en riesgo yo diría hace falta que operativamente mejoren los sistemas de resguardo de vigilancia para evitar realmente uno de los problemas graves de esta cantidad de 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 homicidios que hay por la violencia de género pero todo el mecanismo nacional que está a disposición en realidad ponerlo en valor y ponerlo en funcionamiento de la manera más óptima posible para que cumpla con su cometido ambiente y salud cómo trabajará la problemática de la trata de personas y la explotación laboral bueno el poder de policía en lo laboral lo tiene en la provincia es decir tiene que realmente tener mayores inspecciones yo he observado en la provincia no de ahora sino de hace muchos años que las delegaciones departamentales de la dirección de trabajo de la provincia carecen a veces del personal mínimo imprescindible y necesario para hacer las inspecciones esto evitaría evidentemente la explotación laboral y con la trata de si a eso se recibe la pregunta y la otra el tema de la trata de yo creo que es un tema donde vuelvo como la violencia de género es un tenemos que ir a lo práctico que es mayor control de las instituciones encargadas de la prevención del delito de que acá no existe acá en Entre Ríos prácticamente se falta vamos cuando ocurren los hechos no prevenimos los hechos y acá hay un gran tránsito y seguramente es un campo propicio para la trata de personas de la provincia de Entre Ríos tenemos una ley de trata que es insuficiente en nuestro país y que criminaliza en vez de resolver el problema de fondo nos parece que hay que reformar esa ley de trata y que todos los controles que se hagan a los prostíbulos o a los lugares en donde se ejerce la prostitución deben ser bajo el control de organizaciones sociales y de organizaciones que estén llevando adelante esta lucha no podemos permitir ni que la policía ni que el Estado siga violentando sistemáticamente a las mujeres y por eso nosotros creemos que es necesario avanzar en este camino pero todo esto incluso para prevenir la trata pero también para prevenir la violencia debe empezar antes y la prevención empieza con educación sexual integral en todas las escuelas una ley que hoy tampoco se cumple la verdad es que si Argentina tiene un montón de leyes que permitirían avanzar en la erradicación de la violencia de género si no se aplican es porque no hay decisión política por eso necesitamos que las mujeres también lleguemos al Congreso con una voz que defienda nuestros derechos la respuesta la respuesta es cortita y contundente estamos absolutamente en contra de la trata de personas y de la explotación laboral acá no hay que sobreabundar nadie que tenga vocación de servicio público tiene que fundamentar esta respuesta esto tiene que ser un principio de convicción y una cuestión innegociable más allá del color político partidario que uno tenga el tema trata de personas tiene que ver con actitudes provinciales tiene que ver con las policías provinciales tiene que ver con la decisión política de cada provincia creo que hemos avanzado bastante en esta provincia quizás hace falta más pero digo esto depende de cuestiones el marco nacional el legislativo ya está con una absoluta prohibición con una absoluta sanción a todo este tipo de delitos es una instrumentación de los gobiernos provinciales ahora en lo que refiere al tema laboral realmente hay un tercio de trabajadores que están informales o en negro como se denomina y creo que esto necesita un abordaje del mismo tenor que el impositivo poner los problemas sobre la mesa para encontrar las soluciones porque algunos tiene que ver con pequeños empresarios y micro empresarios que hay que facilitarle formalizar a sus trabajadores ambiente y salud ¿qué políticas públicas propone para garantizar los derechos de las niñas niños y adolescentes? fundamentalmente yo creo que esto forma parte de lo que tiene que ser el contenido de nuestras escuelas en la enseñanza cada vez existe más un divorcio entre lo que es el chico en la escuela y el chico en la familia hay mayor desconexión incluso la familia comienza a desconocer esa autoridad del maestro y de la propia escuela y creo que es aquí donde comienza un poco la solución de este tema somos digamos espectadores de mayor cantidad de aparentemente de hecho vinculado al desconocimiento de los derechos de los niños y sobre todo en términos laborales pero también tenemos que reconocer que las instituciones que tienen que estar capacitadas para prevenir todo esto no lo están y fundamentalmente volvemos a los temas más de acá la falta de recursos y de capacitación en primer lugar necesitamos un trabajo digno salario en blanco para toda la población para poder garantizar la primer medida que un niño debe y niña y adolescentes deben tener que es poder tener una contención adecuada una alimentación adecuada y la verdad es que bueno que también hay que a esto sumarle la necesidad de una educación una salud pública de calidad hoy en día la violencia hacia los niños a las niñas y a los adolescentes es inmensa y la verdad es que también nosotros necesitamos generar un control por ejemplo de los medios masivos de comunicación y de la programación que también se da en la televisión para que esa programación primero no sea sexista y además no violenta a los niños y niñas hoy en día la violencia de género nos afecta a todos como sociedad nosotros necesitamos avanzar de manera inmediata en la educación sexual integral para prevenir por ejemplo los abusos sexuales infantiles de estos temas tenemos que hablar y nos urge hablar fundamentalmente hacer cumplir los pactos internacionales de la declaración de los derechos de niños niñas y adolescentes y tener políticas públicas que hagan a la contención a la inclusión de todos los niños y de todos los adolescentes hoy vemos distintas problemáticas y por suerte se visibilizan problemáticas que son preexistentes pero que antes quizás la sociedad no las visibilizaba hoy por suerte se visibilizan uno ve un proceso como sociedad que se está incluyendo en la agenda de los gobiernos quizás no con la rapidez que uno quisiera pero indudablemente todas las acciones que tiendan a preservar los derechos de los niños niñas y adolescentes tienen que ser parte central de la agenda pública de los gobiernos y de nosotros como legisladores en primer lugar para un tema complejo como este es garantizar la autonomía de la justicia de todos los los estamentos de la justicia y de todos los institutos que están creados dentro del ámbito de la justicia para poder abordar los derechos de niños jóvenes adolescentes esto se logra desde una decisión política que estamos acompañando desde el gobierno de Cambiemos con una clara muestra de independencia de respeto a las independencias de los distintos poderes del Estado y por otro lado con los recursos suficientes estos recursos suficientes van a ser tema de discusión por supuesto porque hay un Estado con dificultades para hacer cerrar los déficis pero de cualquier manera vamos a dar prioridad a las cuestiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todos los estamentos e institutos de la justicia argentina de la justicia de la justicia de la justicia